Música Ay mi negrita, viejita pero también baila 1, 2, 3 Música Ay mi negrita Ay mi negrita, viejita pero también baila A la gente de la mierda A la gente de la mierda A la gente de la mierda Música Ay mi negrita Ay mi negrita Ay mi negrita Música Música ¡Ya! Cada vez que he que yo, me toca Mi novia, me cancha bailar Y non me liftinga soñando Elena, tóquen时 até o одной a tocar Y cada vez que he toldado Mi novia me cancha bailar Twei novia, se talks can't on I'm brدم, trying to nail Elena, tóquen时 até o does La conação da tocado catalyst, mágica e circuita O stemile, estes Ricardo Este mercado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están las mujeres que tienen 15? Arriba las marlas que tengan 15 días sin bañarse No, no, no es cierto No es cierto, no te creas No hombre, ¿cómo creen, compadre? Si te acerquiste el río ¿Cómo creen? Vamos a continuar, continuamos, compadre Cierra la voz de jarre por ahí Ahora le presionó la guitarra por ahí, Alicia Ok, seguimos adelante, compadre Para todos ustedes, somos el Caballeros Amigos de Bertín y su Condesa Seguimos adelante con la música Recuerden que están los discos a la venta De la producción 2015 De Bertín y su Condesa Así que, para que esta Navidad Y este Año Nuevo Lo reciba, compadre, bailando, gozando Con las canciones de Bertín y su Condesa En esta modísima noche El disco a la venta, barato, barato Marato, como la vuelta Ok, compadre, pero vamos a ir complaciendo los recaditos que por ahí están llegando El saludo para Pancho, para Roberto Para Tacho, para José Para Alejandra y para Emilio Por ahí que se encuentran en Phoenix Por ahí, de parte de De parte de De María Adame Por ahí me parece, creo que sí El saludo especial para toda la comitiva Por toda la raza Recuerden que estamos para servirles Manten los recaditos especiales Pidan los salvos de Bertín y su Condesa Que estamos para complacerlos Un placer, un honor Vamos a estar nuevamente acá con toda la raza De Santa Barbarita Por ahí, segunda ocasión Bertín y su Condesa Para todos ustedes Muchas gracias por la invitación Por ahí para todo el comité organizador Para los comisarios Con mucho gusto El saludo especial Vamos a seguir bailando A seguir la fiesta Seguimos complaciendo Bertín y su Condesa Compadre Luis Bueno, en esta ocasión Vamos a salirnos un poquito Al repertorio Algo que nos está solicitando Como no hace rato Algo que venimos interpretando Improvisadita como no Hay derecho Va para todas las parejas Para todos los matrimonios Con mucho respeto Con mucho cariño Disfruten Sus temitas suaves Esa nación se llama Hablemos Es necesario amor Que platiquemos Un segundo solamente Para que no haya malas Interpretaciones Es necesario amor Que me concedas Un segundo tu atención Y que sepas Que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Amor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle jamás No te quemas No te quemas Y yo jamás Te dejaría Aunque ya había sido siempre Lo más salado que hay en ti Amor Amor Quiero pensar que somos Dios en soledad La que no vienes La que me impide La que me impide Estas cosas Para pensar Con ese pieno Que hablemos Claramente Que me concedas Un segundo tu atención Hay algo Que me amas Que me amas Que me amas De nuestras vidas No es necesario Que lo digas Esa vasita Que una piel Lo que me amas Y yo jamás Te dejaría Aunque ya había sido siempre Lo más salado que hay en ti Los amores Que te invito Pasa el tiempo Y yo los vuelvo a recordar Son momentos Que he vivido Situaciones Imposibles De olvidar Emociones Que sentir Porque siempre Yo el amor Lo dije Si Mis amores Yo lo sé Son amores Que jamás Por el día de No me pregunte Cuál ha sido el mejor A todas ellas Quien se ve en el corazón No me pregunte ¿Quién fui más feliz? No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunte Cuál ha sido el mejor Es imposible Comparar un tambor Pues todas ellas Fueron algo especial Fue un mostal barabra Fue un mostal barabra Fue un mostal barabra Y a mí Son recuerdos Son historias Sentimientos Tan sonidos Las mil No se niega Un amor Y dolor Cuando está Controplendido El corazón Mis amores Yo lo sé Yo lo sé Son amores Que jamás Por el día de No me pregunte Y pasa Siga el mejor A todas ellas Que no llevo el corazón No me pregunte Porque fui más feliz No me pregunte Yo lo puedo decir No me pregunte Y pasa Siga el mejor Es imposible Normal Para el tambor Pues todas ellas Fueron algo especial Fue un mostal barabra Fue un mostal barabra Fue un mostal barabra Fue un mostal barabra El beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso, con mucho respeto, con mucho cariño para todas las parejas, para todos los matrimonios, sigan disfrutando de sus temitas suavecitos Vamos a continuar, para mi papá, para mi tío, como no, de todo corazón, para ellos, ellos que nos han inspirado a seguirle con esa tradición, esa tradición musical de familia, así que bueno, vamos a continuar, pues compadre, continuamos, ¿qué hay por ahí? Gracias por ver el video